¡Qué bonito se ve cuando yo la admiré! Y me sonrió, le gusté y me gustó Es tan como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz ¡Morice! ¡Expresión! Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Nena, te ves, flores de jardín Y te ves, me miras, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita No soy una solución, es un privilegio Si me da el olor a tenerla, voy a tenerla bonita ¡Cólice! Y arriba renacimiento ¡Morice! 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 La antigüita bonita, a la antigüita Tener a ti ven, no es divertir Yo voy a tenerla con amor, tiranos pa' arriba Pero la antigüita bonita, a la antigüita Usa nuestra opción, es un privilegio Si mira el olor de tenerla, yo voy a quererla bonita ¡Ponese!